Bueno, esto ya va haciéndose aclarado, ¿no? Y como dijimos en aquel momento, bueno, el dinero era para ayudar a la oposición. Si va a un lugar o va al otro, siempre y cuando sea para ayudar a la oposición era bueno. Aunque nos gustara o no nos gustara, pero fue a un lugar bueno, gracias a Dios. Y lo venimos a saber ahora con el tiempo. Tu esposa no ha querido, Tania Montoya, no ha querido hacer declaraciones. Ella quiere mantenerse alejada de todo esto. Y es respetable. Ella, por cierto, esposa no quiere decir que esté obligada a estar diciendo y haciendo declaraciones, ¿no? Como nosotros somos avances de la libertad y de la democracia. Y respetamos el derecho individual de cada persona. Por eso son los motivos que aún sigue haciendo mi esposa. Yo no la obligo, ni la insisto a que ella me apoye, ni se pronoce a favor o en contra de lo que yo estoy haciendo saber. Yo le respeto su derecho simple y llanamente. Ella me ha hecho saber de que si ya estamos aquí en los Estados Unidos, realmente lo que deberíamos era de trabajar como lo estamos haciendo. Y luchar y ponernos a vivir de acuerdo con lo que Dios manda. Y que nos olvidemos de todas las traiciones y cobardía de José Daniel Farrell que hacía. Donde yo le dije a ella que ella quería que lo hiciera. Pero yo me mantenía en que no me iba a olvidar eso y que iba a hacer también lo que estoy haciendo saber al mundo. Porque si de no hacerlo, a la tarde, en el futuro, la causa iba a ser fatal. Déjame interrumpirte un segundo. Tus declaraciones anteriores han levantado una polvareda. Y han salido personas a declarar y acusarte. Pero ninguno ha podido desmentirte en lo que tú has declarado. Pero hay una cosa curiosa. Las personas que te han acusado a ti de que tú entraste en un plan de reeducación en la cárcel. De que no quisiste coger más golpes. Y que pudiste salir un poco más temprano de la cárcel y hasta salir de Cuba. Esas personas también hablan y se contradicen, ¿no? Porque dicen que el dinero para tú salir de Cuba con tu familia te lo dio José Daniel y Luis Enrique. Y otros dicen que fue una computadora que tú tenías que la vendiste. Realmente no tiene importancia, ¿no? Pero sería bueno aclarar porque con el deseo de querer limpiar lo que tú has dicho. Entran en contradicciones curiosas, ¿no? Y si te acusan de agente de la seguridad del Estado y ellos lo sabían desde Cuba. ¿Cómo es posible que tú estuvieses al lado del dirigente de esa organización en las llamadas telefónicas? ¿Cómo te mantuvieron a ti adentro de eso? Yo no entiendo, ¿no? Bueno, en primer lugar, tengo un secreto para hablarle que Enrique Ferrer García me dio 200 dólares en apoyo y me ayudó a que yo pudiera llegar a los Estados Unidos con mi familia. Eso no es mentira, eso es verdad. Eso es para que una vez más el mundo conozca si verdaderamente yo soy un traidor o soy un ejedor, como ellos dicen, yo y mi esposo. Y él dice que en una organización se le ayuda a un chivato, a un ejedor, a un cobarde, a un traidor. Cuando ellos me ayudaron es porque ellos saben en conciencia que yo era uno de los opositores, más de la Unión Patriótica de Cuba. Lo cual, por el sentimiento de que yo estoy diciendo la pura verdad, en estos momentos ahora, me califican de malo. Vamos por decir la verdad. Así, un álbum a Jesucristo, que por decir la verdad, lo mataron. Yo creo que eso no me puede, nada me supo, porque yo estoy bien claro y bien consciente que yo soy un patriota cubano que defendí la libertad de Cuba. Y que llegó el momento que le tocó que era el exilio. Y como mi vecino le tocó a Enrique, le ha tocado a varios hermanos que siempre están aquí en el exilio. Y yo pienso que no es un delito, se dirá ha sido político. Y realmente, quiero que sepan que yo siempre me he encontrado por la onda como Daniel Fidel García. Ningún chivato se encuentra al grado de líder de una organización. Toda la caruña que están levantando, sinceramente, es por resentimiento y por rabia de que ellos pensaron de que yo iba a oposar mi verdad. Se pidió oposar lo que realmente José Daniel Fidel García está haciendo desde hace mucho tiempo en la oposición. Que ha sabido engañar a las organizaciones de Montalto como que él es un dión, como que él es el opositor más serio. Mentira. Mentira y mentira. José Daniel es un corrupto que no sabe, un corrupto que no sabe dirigir los recursos como lo hagan para que verdaderamente llegue la libertad del pueblo pueblo. Te pregunto, te pregunto, te pregunto, Raúl déjame preguntarte. Y no se reúna con la base del partido para expresarle con los detalles que es lo que se va a hacer. ¿Cuál es el destino que va a poner el recurso? Yo catalogo que esa persona no es transparente. No es transparente y entonces eso provoca a la corrupción. Y es lo que pasa, necesitamos organizaciones secretas que hayan aquí, averiguan, investiguen sobre lo que yo estoy diciendo si es verdad o mentira. Déjame. ¿Qué se está haciendo con estos recursos? Permíteme. ¿Qué realmente lo que se sacrifican para la libertad de Cuba aún no es nada? No es nada. Permíteme una pregunta, Raúl Mel. Tú estando en Cuba, estando en Cuba, tú viste todo eso y sabías de todo esto. ¿Alguna vez se lo dijiste a él, lo dijiste en alguna reunión, lo planteaste allá? Y si no lo hiciste, ¿por qué no lo hiciste? Bueno, cuando yo le dije a él, cuando le pregunté sobre el término, sobre los recursos, lo primerito que hizo fue por este pago conmigo, que decirle me tocaba que todos los recursos los mandaban por él. Que por él quería que mandaban los recursos. O sea, que que me lo rodeaban por él, que me formábamos el partido, no se mueve a morrar, que no era morada, que los recursos los mandaban por él.